Bien, contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Siempre trato de hacer las cosas bien, primeramente acá en el Club Junior para después poder ser llamado a una selección Colombia. Ojalá se me pueda dar la lista en los 23, pueda estar ahí para representar a un país, para representar a Colombia, que es lo que uno más quiere.